Yeah, sí, ok Distrito Oeste, pa' que te estén manso Vamos a dar otra lesión nueva Para que se bajen rápido del tren porque Están flasheando cualquiera A ver Mirá, no es mala onda ni pesimismo Es que te crees el number one y son más de lo mismo Ustedes son muchos, aunque aparenta que son pocos Son todos las mismas mierdas, me los recontra conozco Mirá, se creen estrellas y celebridades Con la obsesión que tienen fanáticos en toda la ciudad En todo el mundo, es absurdo No salen segundos, no confundo Un artista con un gil, por eso lo hundo No te alteres, si tenés un sueño dale tranqui Pero con dos años de carrera ya quieren ser Daddy Yankee dice está en lo alto Y es difícil que lo alcance Porque según ellos están trabajando Están confiticen y como sé Están haciendo una gira mundial Y lo único que vi fue un show en su ciudad Nada más que eso Están en fracaso, no en proceso Por eso es que son la mejor compañía pa' el queso Con mi vocabulario riego, pero lo hago luego Ellos me acusan si pego Juegan con lego, sufren de ego No jueguen con fuego Que se van a quemar los dedos Yo me riedo como puedo Pa' evitar el cero Voy al cielo Dios ya me lo dijo Yo te corrijo No tengo hijos Porque escribo prolijo En su mierda no me fijo La ley yo no la rijo Mi lengua no es de gato Pero la encía me elijo No los escuchan Por no saber dónde apuntar su poesía No se escucha Fastidian a los seres pa' por no pensar de más Me baso en expresarme, mi mente liberarme Poseídos por ese billete y se mueren de hambre Nada que hacer, nada que hablar Reyes cortados por espadas Muchos comentarios en el beat que no me dicen nada Palabreos vocalizados que alarman las polémicas Para el que no lo escucha menos 10 en la fonética Dramático es trágico No te la creas si no creas que tu ego de egoísmo va a parar el tráfico Magnífico cuando un MC prospera y desespera el egoísmo Mueren reyes allá arriba por pensar en ellos mismos Simplemente ya es suficiente Ya no existe la doctrina pa' sacar esa mierda de tu mente No los escuchan por olvidarse de su canto estúpido bajo la ducha No los escuchan Por no saber mediar el poder durante una lucha Siéntate y escucha Dito oeste loco, zona oeste Si no bancan estas rimas, ayudamos al que le cueste Y así lo que Y vos pendejo, no te la creas Porque vas a ser un parásito de esta sociedad Alimentando a costillas de reyes que controlan este sistema No hay más vuelta que darle 2010 Distrito oeste Y no hay más nada, ok Mafia negra Dale, si no entendés ponete a estudiar, ok Esto no es cosa pa' ignorantes Y menos pa' lo ambicioso Y ya sabés como es, ok Pa' que se ten manso Como siempre No hay más nada, ok No hay más nada, ok No hay más nada, ok